Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En las últimas horas ha sido muy visto y comentado este video, tomado con un teléfono celular. Una mujer policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, le da una patada a una civil. Vea nada más. Los agentes atendían un llamado por agresión. La demandante se rehusaba a ser trasladada a un juzgado, por lo que tiró golpes previos a los uniformados. La mujer policía intentó controlar la situación de esta manera. ¿Tienes por qué golpearla? ¿No tienes por qué golpearla? Te estoy grapeando. O sea, no la... Griselda. Griselda. O sea, ¿vienes a defenderla y tú la golpeas? ¿No la tienes? No, te estoy viendo. ¿Te quedó grabado? Sí. ¿Te quedó grabada? Sí, es la primera vez. ¿Sí? Ok. Esto aparece ahorita en las noticias. Ok, ok. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.